El Johannes Kepler es tu casa, con 61 mil metros cuadrados de bosques, zonas verdes, espacios naturales, aulas abiertas rodeadas de naturaleza, senderos ecológicos con más de 120 especies de flor y fauna, una espectacular sede deportiva con canchas de fútbol, tenis, vole y básquet para que disfrutes de un día especial en familia. El JK te abre las puertas para utilizar el campus, aprovechando la tranquilidad de estar protegido con las medidas de prevención adecuadas y el distanciamiento social que garantiza tu seguridad. Ahora que estamos atravesando momentos de grandes desafíos y retos como familia, te brindamos la posibilidad de respirar aire puro, de hacer deporte, disfrutar de un picnic, recorrer los senderos en medio del bosque, visitar la granja y sus animalitos, mientras realizas tu teletrabajo, juegas, conversas y compartes con las personas que amas. Agenda tu visita enviando un mail al correo asistente-rectorado arroba jkepler.edu.es donde coordinaremos tus actividades. El Colegio Johannes Kepler es un espacio que gira alrededor de las relaciones que nos permiten encontrar la felicidad. No te detengas, programa tus actividades mientras disfrutas de nuestras instalaciones. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!